En esta visita institucional también estuvo presente la Secretaría de la Mujer, Luz Marina Cruz, que nos da un informe sobre los servicios que prestaron a esta comunidad. En la institución municipal, en cabeza del doctor Eugenio Rangel Marrique, y con articulación de la Secretaría de la Mujer y de Género, con anticipación al Día Internacional de la Mujer, venimos a celebrar este día hoy, y también ofrecerle los servicios psicosociales a toda la comunidad de Palo Gordo. Doctora, es un clima espectacular. ¿Cuántas veces hacía que no venía por ese sector? Hace tres meses visité a Palo Gordo en todas las actividades de la Secretaría de la Mujer, donde nosotros con las presidentas les estamos ofreciendo buenos proyectos a la comunidad.